Les damos la bienvenida a todas y todos ustedes a este conversatorio, poderosas, una palabra única, simple, pero muy power también, en este mes de la mujer, porque finalmente marzo, durante marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer y por supuesto eso también se extiende a todo el año. Estamos contentísimas por nuestra invitada de hoy a quien presentaremos prontamente, pero antes le doy la bienvenida por supuesto María Fernanda Espada, Chile, Maestra Paulina Martínez, Santiago de Chile, Paulina Solís, Italia o Francia, a veces hay Francia, está un poco de nómade, pero es por el sector, así que para que estamos todas unidas desde lejos, pero cerquita en el corazón y por supuesto muy contentas de iniciar un nuevo conversatorio donde siempre estamos resaltando nuestro objetivo, que es dar relevancia al legado, a las acciones de las mujeres chilenas, tanto las que ya no están con nosotros, pero cuyo legado aún sigue y nos permite recordarlas y vivir muchas de las cosas que vivimos hoy gracias a ellas, así como también las mujeres que hoy están haciendo historia en el presente, que no siempre la historia es el pasado, la historia se puede estar haciendo hoy, y nuestra invitada está haciendo historia y está siempre sorprendiéndonos y ayudándonos a ir más adelante y más fuerte como mujeres poderosas y llegar más lejos como lo que podemos llegar. Así que sin más preámbulos, le dejo la palabra a María Esther González para que presente a nuestra invitada. Bueno, es una gran emoción poder presentar a Carmen Gloria, yo me declaro una fan de ella, se lo dije cuando la contacté y ella gentilmente siempre manifestó una gran disponibilidad y con toda la agenda que ella tenía así como muy llena y que bueno, de trabajo y todo, porque fue justo también el periodo del festival, así es que entre una cosa y otra nos logramos comunicar y nada, feliz de poder tenerla. Yo creo que es una de las mujeres que ha marcado un gran espacio dentro de la televisión chilena, su vocación de servicio ha sido muy importante porque ha ilustrado y nos ha enseñado tantas cosas, así es como todos estos los problemas sociales, sobre todo que tienen relación con la violencia intrafamiliar, las pensiones alimenticias, etc. Ella, Carmen Gloria, ha sido una mujer que le ha tocado vivir cosas a nivel de televisión, digamos a los casos que ve día a día, son situaciones algunas bien extremas y ha tenido su participación en el programa La Jueza, ¿no?, de un canal televisivo, prácticamente casi 10 años que estuvo ahí y desde luego ahora está con su programa de Carmen Gloria a tu servicio, que me encanta mucho el nombre también. Así es que, bueno, yo no quiero hablar de ella porque la tenemos acá, aprovechemos de que ella pueda contarnos de ella y de su trabajo. Bienvenida, Carmen Gloria. Hola, muchas gracias a todas, gracias por la invitación y gracias por estas instancias de poder conversar temas que nos interesan a nosotras. Bueno, ya me presentaste, creo, 16 años trabajando en televisión y en un programa de servicio que he tratado siempre de que tenga un espacio amplio dedicado a la mujer, son mi público objetivo y por quienes yo creo que hemos abierto espacios de televisión que en un principio costó mucho para hablar de temas tan importantes como el feminismo, la paridad de género, el camino a la igualdad y también hace tres años que abrazamos una campaña personal para producir un cambio cultural y lograr erradicar la violencia hacia la mujer. Eso ha hecho que me enamore de la televisión, al poder tener una plataforma, no solamente a nivel nacional, sino que hoy día a través de la señal de televisión nacional, estamos en una señal internacional. Entonces nos permite llegar a muchos hogares con este mensaje que va produciendo impacto en la vida de las personas, a veces imperceptible, a veces menospreciado, pero cada una de las historias que nos llegan para nosotros son valiosas y son importantes. O sea, tan variadas desde que han tomado la decisión de enfrentar su sexualidad y hablar con su familia empoderándose, u otras mujeres que han encontrado el camino de cómo poder salir y dejar atrás una historia de violencia, todas son historias que nos marcan y que nos van motivando a seguir haciendo este trabajo. Yo me enamoré y me siento orgullosa de hacer lo que hago y de tener instancias también que a través de eso puedo tener contacto con comunidades de mujeres, con asociaciones de mujeres que me permiten estar en terreno, como el fin de semana que estuve en Tierra Amarilla, conversando con ellas y haciéndolas sentir que también nos importan, que también hay alguien que puede escucharlas y a veces no es más que eso lo que necesitan. Uno siempre que puede trata de dar una ayuda más allá, una ayuda más concreta, pero a veces lo que necesitan es sentirse escuchadas y eso muchas veces lo ignoramos o no lo valoramos. Así que feliz, porque ustedes pongan temas y o pregunten o intercambiamos ideas, todo lo que ustedes crean conveniente. Una acotación, respecto a lo que mencionabas que también estás en la señal abierta, o sea, no solamente llegas a Chile, sino que también al mundo, a las mujeres chilenas que están en el mundo y a las mujeres también, quizás no chilenas, pero que están ahí pendientes y interesadas. Entonces, es bonito porque nosotros también estamos repartidas, no a todo el mundo, pero estamos en distintas partes del planeta y nuestra idea es unir fuerza y juntarnos y llegar a la mayor cantidad de mujeres y de gente posible. Así que eso. Me parece maravilloso, la experiencia es tremenda, para mí me escriben de lugares increíbles, o sea, no solamente de Europa, de Italia, de Francia, de Canadá, en Suecia tenemos un público también harto grande, pero me han escrito de Tokio, de Singapur, de lugares, de Turquía, hay una chica que escribe, o sea, los chileros estamos por todo el mundo, tal como dices tú, yo creo que no hay ninguna excepción. Así que es muy bonito poder unirnos. Sí. Sí. Bueno, hola Carmen Gloria, un gusto. Pero qué verdad lo que dices tú, que las mujeres lo que primero necesitan es ser escuchadas, eso me quedo grabada inmediatamente porque yo tuve un, como se dice, un esportelo en Italia, donde también ayudamos a mujeres vulneradas, que más adelante también vamos a hablar de eso en otro conversatorio, y también lo único que ellas necesitan primero es ser escuchadas. Bueno, no me detengo más, entonces te quiero hacer la primera pregunta. ¿Qué es lo que te motivó a tomar la bandera de defensa de las mujeres vulneradas? La situación de desigualdad que hay, que es aberrante, que impide y que daña a toda la sociedad, y yo lo explico esto en mis contactos con las personas para que se den cuenta, porque a veces se mira con ojo de este es un problema de las mujeres, o de un grupo de mujeres que son más revolucionarias, o que son más conflictivas, y yo les explico cómo afecta a la sociedad completa, y eso es lo que a mí me mueve a que hay que hacer algo. En Chile, por ejemplo, el escenario es que cerca del 43% de los hogares están encabezados con una mujer sola, o sea, son mujeres solas criando a sus hijos. Si a eso le sumamos el dato que subimos durante la pandemia, que cerca del 83% no paga la pensión de alimentos, estamos hablando de mujeres sin ninguna ayuda extraordinaria, ni apoyo ni emocional ni económico para criar esos hijos. O sea, el 40% de los hogares en Chile que cría hijos, la mitad de los hogares en Chile casi, son niños que crecen en desventaja frente a la otra mitad, en desventaja tanto afectiva, porque no tienen el apoyo del papá y la mamá, sino que solo una mamá, que generalmente está sobreexigida, garanto poco, agotada, y además en una desventaja económica. Entonces, no es un problema de las mujeres, es un problema de todos, emparejar la cancha. Una mujer que gana más dinero, que gana tanto, lo mismo que un hombre de igual calificación, va a mantener mejor a su mujer, a su familia. Una mujer que tiene la oportunidad de salir a trabajar, va a hacer un aporte en su familia, va a hacer más una familia que va a funcionar mejor desde el lado emocional. Entonces, todos esos problemas que parecen ser exclusivos de nosotros las mujeres, no lo son, son el problema de una familia, de unos hijos y, por tanto, de una sociedad. Y eso, esa desigualdad que hay en nuestro país y en general en Latinoamérica, es tan grande que hay que hacer algo para que se empareje la cancha. A mí me tocó vivir con una mamá separada, soy hija de padre separado con un papá que desapareció. A mí me tocó ser una madre separada con tres hijos que mantener sola. Entonces, hablo desde la experiencia y desde el conocimiento y desde la realidad. Y eso es lo que me impulsa a sentirme absolutamente involucrada con todo lo que hago. Qué lindo y qué potente que desde una experiencia propia uno pueda extrapolarla y también cuando son dolorosas, que muchas veces lo son, transformarlas en una energía que pueda mover algo hacia un fin mayor, ¿no? Mi pregunta, que es la siguiente, también habla sobre la desigualdad y también habla sobre la experiencia personal, porque tú, desde tus inicios, te has abierto camino en un mundo reservado para los hombres, el mundo del derecho, el mundo de la justicia, de las leyes, que tiene como un peso histórico muy, muy esculino, ¿no? Al menos, me imagino que con los años ha cambiado eso y espero que sea así, pero me imagino que aún también sigue. Entonces, quiero que nos comentes un poco sobre tu camino abriéndote este sendero y sacando la voz femenina y demostrando que las mujeres son lo mismo y quizás a veces más. ¿Cómo fue tu camino y tu experiencia en ese ámbito? Yo creo que viene inspirada en una madre que también fue rupturista o adelantada para su época. Entonces, tengo una personalidad que tiende a nadar contra la corriente y a ir de frente. Y eso no ha sido nada de fácil. Tanto en el mundo del derecho, yo me acuerdo, primer año de la carrera, hubo profesores, uno en particular que entró y dijo, ¿cuántas vienen a buscar marido aquí a la universidad? Por eso ya, con ninguna... Con ninguna posibilidad ni esperanza de que uno pudiera desarrollarse como profesional, como que uno andaba buscando maridos ahora. Después, cuando quise dedicarme al derecho penal, que te decían, no, pero en el derecho penal las mujeres guapas no trabajan en derecho penal. Es como... O sea, nosotros somos adornos, somos un florero. Y después en el mundo de la televisión lo mismo. Las mujeres tenían más bien un papel o un rol de acompañante del varón. O sea, el hombre era el conductor y su acompañante. Ese es el rol de la mujer. Entonces, era un rol desde el periodismo de lectura, como en los años 80, sin opinión, porque los hombres los que tenían opinión eran los hombres, salvo excepciones como, no sé, Karen Eves Berger o la... ¿Cómo se llama? El Correa. Marina de Navasal. La Marina de Navasal. También, salvo esas excepciones, las demás mujeres estaban de decoro. Nada más. Entonces, en ambos campos, cuando yo empiezo a llevar la corriente de, no, yo voy a estudiar derecho, voy a sacar mi carrera porque quiero ser profesional, porque quiero tener mi título, porque quiero trabajar en esto, porque amo esto. Era raro. No vengo a buscar marido aquí después cuando... Quiero el derecho penal porque me encanta la complejidad. El derecho penal me fascina, y fue donde partí trabajando. Y después en la televisión, no, yo tengo algo que decir, y yo voy a decir. Yo me acuerdo cuando hablaba y me declaraba feminista al aire, como el programa era grabado, me cortaban. Y después me decían, no digas eso, es tan innecesario. O cuando yo hablaba sobre los derechos igualitarios, los derechos de la minoría, me decían, pero ¿para qué, Carmen Gloria? Hoy día es normal. Hoy día lo aceptan. Pero en esa época, hace 15, 16 años atrás, era rarísimo. Y ahí, además, vino el castigo social, porque yo no hablo con diminutivos, hablo directo, hablo claro, levanto la voz. Y esas características en un hombre que son características de, tiene carácter, es un hombre resuelto, tiene condiciones de estadista, en una mujer es una loca, arrogante, falta de respeto. Neurótica, está en sus días, casi tantas cosas. Exactamente. Entonces todavía hemos ido avanzando. Siempre las mujeres estamos tratando loca. Siempre. No tenemos que tener nuestra idea. Absoluta. Entonces yo creo que hemos ido avanzando, sin duda. Pero aún falta mucho por recorrer, mucho. ¿Y tú crees que, qué podrías decir que son las ventajas de ser mujer? Sin querer hacer la diferencia. Pero sin duda tenemos ventaja. Yo creo que personalmente hay mucho más. Yo lo digo también en la charla, cuando digo, cuando hablo de la lucha por la igualdad, yo le digo, no se confundan. Nosotros no queremos convertirnos en hombres. No quiero ser hombres. A mí me encanta ser mujer. Ni tampoco estoy en una lucha personal contra los hombres. Si este camino y esta lucha tiene que ser con los hombres para que tenga resultados, porque si no nos vamos a dar vueltas entre nosotras mismas y nos vamos a convencer a nadie. A mí me encanta ser mujer y creo que las mujeres tenemos un sinfín de condiciones que nos hacen distintas, vive esa diferencia, pero que además nos dan una visión que es un aporte para el mundo. O sea, y no solamente nuestro pensamiento, nuestra idea. Hay estudios internacionales que tienen que ver con la igualdad que dicen que los países donde la mujer tiene mayor participación dentro de las empresas, hay algunos que apuestan hasta por empresas con mayores utilidades, porque dan una mirada distinta al negocio, dan un análisis distinto, una dedicación distinta. Somos mucho más meticulosas, somos mucho más empáticas en producir un ambiente de trabajo grato y cuando uno trabaja grata produce más, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que tenemos un sinnúmero de cosas que nos diferencian de los hombres y yo las veo como unas grandes virtudes, partiendo por ser madre. Yo quería hacer una pequeña acotación en relación a lo que estás diciendo tú. Hace poco tuve la posibilidad de asistir a una conferencia sobre mujeres y ciencias. Y una de las mujeres que expuso se dedica a los trasplantes. Y bueno, ella contaba un poco lo que hacía y todo. Hicieron un estudio en donde se siguió a pacientes que habían sido transplantados y habían sido seguidos por doctoras mujeres y otros tanto por trasplantados seguidos por hombres médicos, ¿no? Y se vio que las personas que habían sido seguidas por mujeres doctoras tenían una mejor recuperación y se sanaban más rápido que los que eran seguidos por hombres. ¿Por qué? Porque como dices tú, nosotras somos más de piel, como más preocupadas, como más meticulosas, ¿no? El doctor, claro, te puede mirar y qué sé yo, no todos obviamente, pero el estudio era interesante, ¿no? Creo que tenemos una mirada más integral. No solamente vamos al dato frío, sino que además nos preocupamos de la contención, de la forma. Sin caer en la caricatura de la mujer dulce como la cucharada de miel, pero sí tenemos una mirada mucho más amplia. Los hombres tienen una mirada, yo creo, más dirigida. Maestra, ¿te quería hacer una pregunta? Sí, antes que nada decir que es una maravilla tener esta conversación con Carmen Gloria, yo la admiro muchísimo, porque, bueno, soy una persona de más de 70 años, pero toda mi vida he sido una defensora de los derechos de la mujer, una antagonista de la brutalidad contra la mujer, la injusticia y la desigualdad, sobre todo. O sea, feminista desde que nací, prácticamente. Ya vamos a hablar de que no se puede ser mujer y no ser feminista. Claro. Exacto, exacto, exacto. Tuve una madre con una personalidad y un carácter también un poco adelantado a su época, que hacía valer sus derechos, una madre que trabajaba, muy empoderada. Bueno, mi pregunta va por el siguiente lado. Indudablemente que Carmen Gloria tiene una influencia tremenda, no solo nacional, sino que internacional en las mujeres. Una influencia en el mundo privado, digamos, en el mundo particular. Pero mi duda es si esa influencia o esas denuncias que tú haces, Carmen Gloria, alguna vez han llegado al sector público. Si alguna vez alguna parlamentaria o alguna autoridad de gobierno te ha contactado para pedirte consejo, una asesoría, un dato, por ejemplo, respecto al no pago de las pensiones alimenticias o a la violencia contra la mujer. Y tantos aspectos más. Esa es mi duda. Si hay una llegada de esta gran influencia tuya al mundo público, a las autoridades. Esa es mi pregunta. La ha habido y en distintas áreas. He trabajado con varias comisiones de Congreso, a la Cámara de Diputados, en proyectos de ley que se han convertido luego en ley de la República, quizás no por una participación activa ni preponderante, pero sí con una conexión directa, tratando de aportar desde lo que a mí me interesa. Trabajé así en el Acuerdo de Unión Civil, en el matrimonio igualitario, en la ley SABNA, en promoverlos, en presionar, en hablar, en explicar, en conectar entre la comunidad que necesita este avance y el poder legislativo. Y en materia de mujer, ha habido gobiernos y gobiernos, que depende mucho del gobierno de turno. Hay gobiernos mucho más interesados en avanzar y gobiernos más interesados en simplemente terminar el periodo. Y en algunos casos ha habido avances importantes que hemos trabajado muy conectadamente, sin ningún prejuicio a mí me da lo mismo del color político que sea, porque creo que lo importante acá es el trabajo final. Hoy estamos trabajando con la ministra en hartas áreas que tienen que ver con avances que ayudan a la mujer en el aspecto económico, porque es una de las grandes trabas a veces para romper con los círculos de bienes y centrafamiliar. Y con el gobierno anterior, con Mónica Salaque, trabajamos fuertemente con lo que tenía que ver con las pensiones de alimento. Y es así como salió el tema del Registro Nacional de Deudores y además la campaña que yo inicié en el programa y que después la tomó el Ministerio, que es de producir un cambio cultural. Porque yo decía, cada vez que hay una víctima de femicidio, estamos hablando de cárcel, estamos hablando de pena. Pero cuando estamos hablando de eso, estamos tarde. Ya hay una víctima. Entonces, sin perjuicio de que las normas, las cárceles avancen por un real paralelo, nosotros tenemos que avanzar en tomar conciencia y en que las próximas generaciones tengan una visión, y ojalá esta, tengan una visión distinta de la relación de pareja, de la relación hombre-mujer, y por lo tanto deje de existir este machismo tan arraigado y tan violento. Y se hicieron parte y empezamos una campaña juntos, y eso fue muy bonito. Así que sí, Ana, no es fácil la recepción desde lo público, pero sí ha habido varias conexiones importantes para avanzar en ciertos puntos. Qué interesante ver cómo se lleva la práctica. Y sí, es muy lindo que lo destaquen, que se mencione. Voy a hacer una pequeña pausa para darte a conocer los saludos. Por ejemplo, Ana Silva desde Chile. Dice, muchos saludos y cariños para Carmen Gloria, específica desde Chile, porque nos están viendo en varias partes. Claro, y aprovechar de decir también a las personas que nos siguen que si quieren dejar algún comentario o alguna pregunta o lo que esté muy conveniente, que pueden hacerlo en nuestros charlas. Nos están llegando más preguntas y comentarios. Si quieres, María Fernanda, tú querías hacer una pregunta y luego podemos seguir comentando las intervenciones de quienes nos siguen. Sí, por supuesto. Hola, Carmen Gloria. Gracias por tu generosidad de compartir con nosotras. Yo quiero hacerte la siguiente pregunta. Tú eres un referente para muchas mujeres. Tienes muchos seguidores en redes sociales y eres muy respetada y confiable. ¿Qué te parece esto? ¿Y lo sientes como una responsabilidad? Sí, sin duda que es una responsabilidad, sin duda. Y creo que además me ha sido fácil tomarla, porque a mí me criaron a la antigua con una mamá, hija de inmigrante, bastante rígida. Entonces, me da hasta con ser yo en la comunicación que mantengo con las personas y mostrar mis convicciones que son reales y profundas y eso me excluye. Entonces, sí siento que es una responsabilidad, que no puedo tener ningún desatino, no puedo tener posturas que dejen fuera a otras personas. Tengo que ser respetuosa, pero me sale natural porque soy así en la vida. O sea, porque apago la cámara y sigo siendo muy respetuosa, sigo siendo muy prudente. Y mis luchas son luchas que he tenido desde siempre, que están en mi ADN y por lo tanto tampoco tengo que estar en una postura frente a las redes sociales. Así que creo que ha sido, no sé, una fortuna el poder tener una plataforma que me ha permitido darme a conocer y poder compartir con la gente y entender también, tener la capacidad para entender que eso me transforma a veces como un referente y como tal debo estar a la altura de las circunstancias. No puedo ser menos que eso. No te escucho nada, me parece que hay alguien hablando. Yo misma desactivé el micrófono. Pero yo lo activé. Yo quiero hacer una acotación respecto a lo que tú dices, una pregunta bien personal. Porque, ¿cómo manejas tú, retomándolo en la responsabilidad en redes? Porque al final se han transformado hoy por hoy en algo tan relevante que crea realidades, que todo gira en torno a las redes sociales. ¿Qué experiencias has tenido tú con las fake news, por ejemplo? O con la violencia que se ve en redes, que yo siento que en estos días es la más violenta de todas. Los insultos gratuitos, los comentarios de la gente sin saber, sin conocer la historia. ¿Y cómo te manejas tú también como persona para poner quizás una coraza y protegerte en tu vulnerabilidad de persona, como todos somos? ¿Cómo manejas esa violencia que existe y esos comentarios? Yo creo que influye mucho la edad en la que a uno le toca vivir en esta situación. Porque no se puede desconocer que yo, estos días es la semana del ciberacoso, yo incluso escribí una columna para un diario hablando del ciberacoso que ocurre en la comunidad escolar, que muchas veces llega incluso, lamentablemente, a suicidio. O sea, no pretendo bajarle el perfil, por eso pongo ejemplo, a lo que significa esta agresión, esta exposición y todo lo demás. Pero creo que cuando uno está en edad o en situaciones muy vulnerables emocionalmente, como puede ser la adolescencia, la juventud, o una situación de vida personal, puede ser gravísimo, puede tener consecuencias horrorosas. Yo tengo la suerte que me tocó vieja y resuelta. Entonces, entiendo que las redes sociales no son mi vida, no es la vida real. Entiendo que es muy fácil ofender detrás de un anonimato o aparente anonimato y que, por lo tanto, para muchas personas se transforma como un basurero, donde yo descargo mi rabia con el mundo. Yo soy bien frontal, por lo tanto, cuando algo me molesta sobremanera, lo corrijo y me desahogo ahí, jamás con una falta de respeto, jamás con una insolencia. Y si es mucho, simplemente bloqueo. Pero tengo muy claro que los amigos no están ahí y los enemigos tampoco. Eso es un basurero, ya que uno se cruza a veces en el mal día de una persona y se desahoga con uno. Entonces, borrar ese que... Esa frase habría que grabársela. Los amigos no están ahí, los enemigos también. ¡Bronce! De todas maneras. ¡Bronce! No, se pasó, es que es tan importante, tan actual. Cortito voy a leer un saludo de Jimena Lara, desde Chile también, que nos saluda por Facebook y dice qué importante es tomar conciencia. Desde allí se producen todos los cambios. Es decir, partamos por la conciencia y luego vamos a hacerla. Moeser. Moeser. Hay otro saludo. Sí. Te lo voy a leer. De Claudia Andrea González. Dice, gran mujer chilena invitada, muy empática, inteligente, empoderada y perseverante. Un abrazo gigante. Carmen Gloria, gracias por enseñarnos sus conocimientos a través de su programa. Cariño, saludos a todas. Maravilla. Muchas gracias a Claudia González. Muchas gracias. Eso es algo que valoro mucho, poder tener la capacidad o la posibilidad de enseñarle a otras. Yo siempre cuento como anécdota que el primer programa que grabamos llegó una señora a decirme quiero hacer la posición invertida. Y yo no, se llama posesión efectiva. ¡Oh! ¡Qué linda! Años después, poquito antes de la pandemia, estaba dando una charla en Padre de las Casas, que está cerca de Temuco, una ciudad al interior de Temuco, muy chiquitita, muy campestre. Y una señora de más de 70 años de vida de campo, se pade y me dice, yo aprendí en el programa que es, yo no quiero que mis hijos hereden, puedo constituir un usufructo en favor de mis nietos. No lo podía creer yo. ¡Qué tremendo! Esa era una palabra que antes manejaban solo los abogados, y uno la nombraba en la tele y el turista debutaba. ¿Qué es eso? Y hoy día la gente maneja el término, las mujeres me hablan del artículo 150 y su compensación económica, y cuánto les corresponde la herencia. Eso me encanta, porque cuando las personas conocen mejor sus derechos, obviamente que están menos indefensas, están más protegidas frente al engaño o abuso que pueden hacer otros. Eso me encanta. Qué lindo que también te lo permitan los medios de comunicación, lograr esa misión. Sí, así es. Sí, claro. ¿Tenemos otro comentario? Porque no paran. Voy a... A ver. Jimena Lara dice, gracias por tu franqueza, importante, por tu grandeza y tu humildad a la vez. Eres una gran luchadora y un gran aporte para nuestra historia como mujeres. Así que, muchas flores. Sí, todas lo somos. Los avances de que hacemos las mujeres es la suma de todas. No hay una que tenga que llevar la bandera. Aquí, o lo caminamos entre todas o no va a funcionar. Este es el concepto de franqueza. Encuentro que es lindo. No tener miedo a ser como uno es y estar orgullosa y dejar que también eso fluya y darle el valor que tiene. Sí. Sí, porque además levanta mitos y la mitología no sirve. Ayuda a que otros se inspiren. Yo me acuerdo cuando me di cuenta de esto, cuando empecé en la televisión, como que en Chile existe la mala costumbre de desconocer tus orígenes, desconocer tus errores, desconocer tus debilidades. Como que todos fueron sus perfectos y todos nacieron en una familia maravillosa. No es maravilloso. Como estás súper bien, respondemos rápidamente. y eso es súper desalentador para alguien que no lo está pasando bien. Súper desalentador. Entonces, yo dije, no, yo voy a tener el discurso al revés. Yo no nací en cuna de oro, me he tenido que partir el lobo trabajando para alcanzar lo que quiero, para tener lo que quiero y si yo lo logré sin ser ni más bonita, ni más inteligente, muchas más pueden lograrlo. Pero para eso tienen que saber que yo lo pude hacer. Porque a mí me hubiera encantado cuando yo no estaba iniciando este camino que alguien me hubiera dicho, oye, yo estaba donde mismo, ¿estás tú? y recorré este camino para llegar acá. Es esperanzador y creo que por eso decidí tener esta transparencia que es buena y mala, pero creo que es más la cosa positiva que la negativa. Porque también para algunos se transforma como tu talón de Aquiles. O sea, veo preguntas en roletas en las redes y me dicen, ah, por eso eres traumado porque tu papá te dejó. O por eso odias a los hombres y enfrentas a los hombres porque tu papá no sé qué. Claro, si nos falta el malintencionado que abusa de esa franqueza. Pero en general es mucho más el beneficio de inspirar a otras, de apoyar a otras. Así es. Fernanda, tú tenías también otra pregunta. Parece que se ha quedado. No, ahí está. ¿Estás? Ahí está. Sí. Está medio pegado. Sí. Fernanda, ¿tú tenías una pregunta? Yo puedo, a ver, yo tengo una pregunta. Bueno, como recién hablábamos que a las mujeres les ha costado tanto conseguir lo que tenemos, lo que se ha conseguido en la historia, a través de la historia. ¿Crees que los movimientos feministas en general, en general, tienen la suficiente fuerza y apoyo para seguir en un camino correcto de igualdad? Creo que todos los movimientos feministas de distintas formas aportan. A mí lo que me preocupa, que en realidad no sé si está bien o mal, pero me preocupa y creo que sería digno de que nos sentáramos a analizar de repente, es que no aportemos a la caricatura que algunos hombres quieren hacer u opositores al feminismo quieren hacer de nosotras. Eso a veces llama a tener que dar explicaciones de más o tener que empezar a hablar de lo que es el feminismo para tratar de votar el prejuicio que hay respecto al tema. Entonces, hay algunos movimientos extremistas que a veces en vez de aportar nos van haciendo el camino más difícil. Por ejemplo, que se quiera dejar fuera a los hombres es una torpeza. Si nosotros necesitamos que ellos estén incluidos en esto, si no, no nos sirve. Si nosotros nos aplaudimos entre nosotras, no vamos a poder irnos a menos y dejar a los hombres acá. Estamos fritas. Tenemos que aprender a convivir. Y para erradicar al machismo necesitamos que ellos se entiendan. Aunque hay muchas mujeres también que son bien machistas, pero principalmente necesitamos que los hombres entiendan. Entonces, esas situaciones extremas a veces, yo creo que tenemos que sentarnos a conversar y a analizarlas porque con muy buenas intenciones terminan haciendo el camino más difícil finalmente. Así es. Una acotación. A ver. ¿Voy yo? Ya. Sí. Yo le he salido primero. Entonces, la Paulinita primero, por favor. Adelante. Es que es muy adigente a lo que estamos conversando, a lo que está hablando Carmen Gloria. Al hablar de ese feminismo más militante o más activo, me vino a la memoria algo que nosotros hicimos ver hace un par de años atrás, que es el movimiento de las tesis, que tuvo un alcance internacional. un alcance internacional en su denuncia a la violencia específicamente a la violación de las mujeres. Entonces, me gustaría conocer la opinión de Carmen Gloria respecto a ese movimiento en particular. que haya movimientos que no puede estar 100% de acuerdo o tener algunos reparos, pero que finalmente logran el objetivo de impactar y de que el tema se ponga en la palestra es un aporte sin lugar a duda. O sea, y ellas lo lograron no solo dentro de nuestro país, sino que también dentro del mundo, como dices tú, salió desde nuestras fronteras para hablar de un tema que además era tremendamente atingente de la situación puntual que se estaba viviendo en el mundo, que era el abuso, las violaciones colectivas y la mirada displecente a veces de la autoridad o del poder político, del poder judicial. Entonces, se necesitaba un remesón fuerte y creo que ellas lo lograron a través de este movimiento. Así que nada más que prohibirlas. Sí, yo participé aquí en una performance que hicieron sobre las tesis. Fue muy emocionante. Era espantante verlo en España, en Europa, en todos lados. En Turquía. Adaptado a distintas realidades en países tan machistas como Turquía. Sí. Que fue en el Parlamento. Yo me espanté cuando vi eso realmente. Y con un relato muy duro que daba escalofrío, pero que era real y es real. Entonces, creo que a veces la realidad, o sea, la única manera de crear conciencia como hablábamos anteriormente y para generar acción es a veces siendo, a veces brutal, brutalmente honesto, brutalmente gráfico. Y terapia el choque. Sí. Porque no los chilenos se producen. Es que, yo creo que parte de la de la de la de la idiosincrasia chilena, perdona Fernanda, es como los chilenos somos como decir las cosas como muy veladamente, ¿no? Como mucho eufemismo. Se habla de esto, claro, mucho eufemismo. se habla de esto, pero no digamos esta palabra que suena tan... En cambio, ellas te encararon así la realidad súper brutal, porque es brutal. Lo es. Entonces, Fernanda, ¿tú querías decir algo? Eso mismo iba a decir. Que de repente estos movimientos necesitan esa fuerza para poner en la mesa un tema difícil, difícil y que muchos no pueden escuchar. Así es. Yo tengo una preguntita para Carmen Gloria, retomando lo de los hombres e incluirlos y que tomen conciencia, porque recordando una anécdota en una de las manifestaciones del 8 de marzo en la que asistí, donde había un hombre marchando con su pareja, su amiga, no sé, con un pañuelo verde pro-aborto, y un grupito menor de mujeres lo empezaron a encarar, decirle que cómo podía él hablar si no tenía útero, que no iba a poder abortar, entonces que se fuera para su casa, que no tenía nada que hacer ahí y prácticamente lo abucharon. Entonces, me parece interesante el tema de la empatía, porque aunque tú no lo estás viviendo, si no existe esa empatía y esa conciencia de que vamos todos en la misma sociedad, no se logran los cambios. ¿Cómo es en tu equipo, en tu equipo, en tu trabajo? ¿Cómo es la relación con los temas del feminismo, de los avances en la lucha hacia los derechos? ¿Cómo ves tú esa dinámica? Yo tengo varios mundos, por un lado está mi equipo de trabajo en la televisión, que ya llevamos muchos años trabajando juntos, que ya conocen mi ímpetu, mi pasión, mis convicciones y se han sumado y uno finalmente empieza a trabajar con gente muy parecida, porque trabajamos en esto todos los días. Y otro equipo muy diverso, que es el equipo que tengo en la oficina de abogados, en la empresa de abogados, en el grupo de defensa, y ahí es más difícil. Si bien mayoritariamente somos mujeres, mayoritariamente, y estamos constantemente, o yo estoy constantemente poniendo a la palestra los temas femeninos, en ese mundo más empresarial, sigue siendo muy difícil. Por ejemplo, en reuniones a veces, no, pero es que, pucha, hay tres, cuatro con licencia maternal, ¿por qué no contratan más hombres? Y yo en esos minutos digo, claro, como las guaguas las hacemos solas. Y como ustedes llegaron acá con la cigüeña. Claro, nosotros nos contratamos la guagua, bueno, es culpa nuestra que tenemos la guagua. uno sigue viéndolo, pero es tan naturalizado, tan normalizado, que algunos se dan cuenta y se autodeclaran, pero si yo no soy machista, pero mira lo que acabas de decir. Claro. ¿Sabes? Contraten más hombres, porque las mujeres se embarazan, empiezan las licencias, guaguas. Claro. Sí. Dios mío. Entonces es más difícil, en ese mundo, es mucho más complejo, puede estar. Claro. Pero, bueno, interesante ver ese contraste entre los dos mundos, pero, sí. Hay mucho para hacer, digamos. Sí. Aún hay mucho por recorrerse, por eso, en nuestro país, no conozco en detalle la situación que puede ocurrir en Europa, en otros países del mundo, pero aquí, en Chile y en Latinoamérica, es aún, estamos, o sea, los últimos estudios que se hicieron post pandemia decían que para tener una igualdad se necesitaría vivir 130 años más. Eso ni siquiera es para nuestras hijas, ni para nuestras nietas. Entonces, o le ponemos prisa a esto y seguimos funcionando, trabajando, o van a morir nuestras nietas sin conocer la igualdad. Entonces, no es justo. No es justo. Cuatro generaciones. Sí. Yo quiero mandarte un saludo muy especial, Carmen Gloria, de parte de mi hermana, que se llama Carmen Gloria. Ay, mira, tocala. Sí, la cual te expresa toda su admiración. Linda, un abrazo y un beso grande para ella. Además, tenemos heredades parecidas porque los nombres se ponen de moda por temporada. Sí, claro. Te quería hacer una pregunta, pero antes de eso quería decir, lo quiero escuchar de ti. Como yo te conté en el mail con el cual te contacté de esta amiga que se separó y que sintió que la vida se le acababa cuando vivió este hecho en su vida, yo creo que hoy, como hoy, no debería existir mujeres que piensen que se les acaba la vida cuando se te acaba un proyecto de vida, que es un proyecto de vida dentro de todos los años que tienes para vivir. ¿Qué consejos le puedes dar a esas mujeres que piensan que con un quiebre, digamos, de pareja o otra pérdida, puedan creer o sentir que se les está acabando la vida? ¿Qué le podemos decir a esas mujeres? Cuando ocurre una pérdida, yo no sé quién, no soy especialista en la materia, sino que simplemente puedo compartir mi experiencia. Ahí me tocó, creo que la pérdida más grande que tenía en mi vida fue la muerte de mi mamá. Y después tuve el quiebre de relación de pareja con el padre de mis hijos que estuve prácticamente 20 años entre pololeo y matrimonio. Y yo no me aprendiendo con los años, con la madurez, con la pausa que te da en la mirada del tiempo, que toda la vida pasa por algo o más bien para algo. Y yo creo que o por lo menos yo lo que hago es, bueno, esto me pasó, ¿qué es lo que tengo que aprender de esto? ¿Qué es lo que tengo que corregir de esto? No lo que le importe al otro, porque el otro va a seguir la vida por delante o a lo mejor si falleció se va a partir ya no está, da lo mismo, es uno la que tiene que decir qué es lo que yo tengo que aprender, qué es lo que tengo que cambiar, qué es lo que tengo que corregir. Cada vez que hay una pérdida fuerte en la vida de uno, hay una oportunidad nueva, muere algo y nace un nuevo camino o yo lo he visto siempre así. Entonces, si uno lo mira desde esa forma como me están dando una nueva oportunidad para rehacer todo, sea una relación de pareja, sea una situación socioeconómica, sea un trabajo, lo que sea, bueno, aprovecha, la vida te está poniendo un nuevo camino, tómalo y sacale el jugo y vamos para adelante, que para eso está la vida, la vida pasa rápido, es corta y es maravillosa, aprovecha. Gracias, gracias, Carmen Gloria. Y bueno, ahora sí, la pregunta. Después de todo lo que hemos conversado y se ve también en los comentarios que nos han hecho, que hablan, tú te demuestras como una mujer muy empoderada, muy segura de ti también y bueno, eso lo da a la experiencia y los años vividos, de las experiencias que uno vive. resumiendo, para ti, ¿qué hace a una mujer poderosa? Enfrentar la vida. No es, no es, no tener miedo, sino que es superar ese miedo que tienes, porque yo también tengo inseguridades, yo también tengo miedos, que lo pensaba cuando estabas diciendo en la introducción, no es que uno ande por la vida así como yo me las juego todas, yo me las sé todas y a mí nada me da miedo y me encanta alguien. No, eso es mentira. O sea, a una también le tiemblan las canillas, se le abre tal aguata, pero una dice, pero así, con este miedo que tengo, con esta inseguridad que tengo, con esto, vamos, porque no hay más remedio que ir. Y eso es lo que, lo que yo creo que aprendí cuando el abandono de mi papá y tuve que enfrentar esta vida sola, empecé a aprender eso, o lo hago yo o no lo va a hacer nadie por mí. Entonces, sí, con la vuelta apretada y con las rodillas tembleques, voy a tener que hacerlo igual porque si no, no voy a moverme de donde estoy. Si no salgo de esta zona de confort, todo va a seguir igual. Entonces, no se trata de que uno esté esperando el minuto exacto donde te llegue el empoderamiento y la valentía. Se trata de que tú decidas actuar como una mujer empoderada y valiente, aunque estés por dentro con todo el susto del mundo. Es una decisión. Exacto. Y tenemos todas las herramientas para lograrlo. Para lograrlo. Cualquiera lo puede hacer, solo basta que se lo crean. Carmen Gloria, ¿y tú ahora, qué desafíos tienes por delante? Yo soy una mujer que hace poco planea la vida a largo plazo porque creo que cuando uno tiene esa soberbia la vida se encarga de decirte, ojo, aquí la que manda soy yo. Entonces, yo más bien voy como a corto plazo, planeando mi vida a corto plazo. No sé si tiene que ver que vengo de una familia de inmigrantes o tiene que ver que la familia y mi familia materna han muerto todos muy jóvenes. No sé cuándo las dos cosas influyó, pero soy enemiga de hacer así como yo en los próximos diez años y ni siquiera sé si voy a estar viva, digo yo. Siempre digo, entonces voy a corto plazo. Hoy día, mi gran deseo es poder terminar de criar a mis hijos viéndolos, mirándolos y acompañándolos. Ya la mayor, la de 26 terminó su carrera, me queda la del medio y el más chiquitito. Entonces, mientras yo tenga vida para ellos y por ellos, me siento feliz y siento que la vida me regale el honor y el placer de estar al lado de mis hijos. Eso en materia personal y en materia laboral, me gustaría concretar más en la difusión del trabajo que se hace, tener más tiempo para estar en terreno, tener más tiempo de ir a terreno a las comunidades más alejadas de los centros, que se sienten muy olvidadas, muy abandonadas y hay mujeres, muchas mujeres, pasándolo muy mal. Sí, bueno, nosotras te queremos dejar muy invitada porque nosotras también tenemos muchos proyectos, estamos dando, redando la voz a muchas mujeres que nos han abierto las puertas, que han hecho, pavimentado caminos, ¿no? Y caminos por bosques, tal vez, para que podamos seguir haciendo y seguir abriendo otros caminos, otras puertas. Así es que necesitamos también apoyo de personas, de mujeres como tú, de personas que sigan creyendo que es posible que alcancemos una igualdad, al menos un derecho a un espacio en donde podamos compartir nuestras vivencias y dar también a conocer a muchas personas que la vida tiene muchos contrastes pero todo es solucionable si uno también hace parte o forma una red, ¿no? De personas que te van ayudando también a salir adelante. Así es que estás muy invitada a participar con nosotras, te vamos a siempre estar invitando y ahí tú cuando puedas esperemos que no sea la única vez que podamos contar con tu presencia. Sí, ojalá. Yo feliz, encantada, sí, tenme paciencia nomás porque mis días son así como bien locos pero tengo toda la disposición del mundo y las ganas de estar, además lo he pasado muy bien en esta conversación con ustedes, muy, muy bien. Qué feliz. Me alegro mucho. Imagínate nosotras cómo lo hemos pasado contigo, así que nos has aprendido, nos hemos conocido de otras facetas, de cerca, así que puro orgullo. A mí me encanta cuando en los programas tú dices con la misma, con el mismo fervor que me emociono ante una situación de violencia o de abandono, con ese mismo ímpetu tú encaras a las personas que hacen, crean esas situaciones, ¿no? Yo creo que uno tiene que ser muy tajante y un día también te vi en un programa que repasando tu vida y tu trabajo, vi que en el fondo tú no te achicas con nadie, o sea, cuando tienes que decir las cosas las dices, yo creo que eso es súper importante. No hay que acomodar. Hablábamos hace un rato de los eugenismos en Chile, o sea, ¿qué esperan cuando una mujer me está contando un relato que el hombre la golpeó, la torturó durante años, ¿qué esperan que yo le diga a caballero ¿qué le pasó? ¿por qué se portó mal? ¿Cómo le voy a decir eso? O un padre que tiene abandonados hijos, que no le pagan la pensión hace 10 años y que no está ni ahí con pagar ni hacerse responsable y le diga por favor, ¿será posible que usted nos aporte con algo? No, esa no soy yo. Sí, sí. Y la última cosa que me aclaró la película pero mucho es que siempre, por ejemplo, ayer vi una noticia de un jugador que no voy a nombrar porque ni siquiera me acuerdo porque no me gusta el fútbol, pero de un jugador muy joven que golpeó a su expareja me parece lo estaban mostrando por ahí. Bueno, lo que llamaba la atención de ese episodio era que él era muy joven, 18 años, o sea, uno como que en este momento puede esperar entre comillas que puedan suceder en personas mayores, ¿no? Que arrastran gente de machismo, pero en jóvenes hoy es tremendo y hablaban del error, ¿no? Del error que había cometido ellos. Y ahí yo aprendí siempre en tu programa que no son errores, son decisiones. Son decisiones. Yo creo que tenemos que dejar de seguir con el eufemismo del me equivoqué, fue un error. No, fue una decisión. Hay tanto que en la prensa, en los medios, el crimen pasional, nadie mata por pasión, se mata porque se sumisida, hay tanto, tanto que cambiar aún, por eso que tenemos mucho trabajo por delante todavía. Así es. Y como dices tú, mencionando también el lenguaje, que siempre se dice que crea realidad, pero uno tiene que partir por utilizar las palabras justas, por expresarse de manera concisa, pero también, ¿cómo se dice? Directo. Se me fue la palabra. Claro, atajante, pero correcto. La palabra es justa, la palabra, para no andar ni con eufemismo, ni con hipérbole, ni escondiendo las realidades, sino que decir las cosas y crear realidad también a través del lenguaje. Así es. Harto pendiente nos queda, así que harto podemos seguir conversando. Sí, sí. Bueno, no sé si las chicas quieren despedirse también antes de terminar en la transmisión. Maestra. Yo quedé así con mi corazón llenito de felicidad de conocer más directamente a Carmen Gloria, de ver que tenemos pensamientos terriblemente coincidentes y que aunque falten cuatro generaciones por la igualdad y yo no tenga mucha perspectiva de año, pero seguir luchando, no abandonar la lucha. Por las que vienen, por las que vienen solito. Por las que vienen. Yo quiero decir también, me uno a las palabras de toda usted, el orgullo, el corazón lleno y veo ante una mujer que a pesar de todo lo que ha vivido, lo que nos cuentas y quizás también cosas que no sabemos y lo que te toca vivir día a día porque más allá de las luces, de los flashes, de las cámaras, hay una cosa muy potente detrás, historias que son puntas del iceberg. Me imagino todos los encuentros que has tenido en tu día a través de tu carrera complejo. Te veo una mujer muy positiva y con una energía muy luminosa. Lo digo en serio, no lo digo así por decir, ah, ser de luz. No, ser de luz. Entonces, qué lindo que hayas encontrado ese equilibrio y también desde notar un momento oscuro como todos los seres humanos, pero qué lindo que hayas logrado ese equilibrio entre lo que te toca vivir y también el mirar hacia adelante, no quedarse atrás, aprender también del pasado, por supuesto, y ponerle una energía positiva al universo para que esto siga andando. Eso, y muchísimas gracias además. A ti, muchas gracias a ti. ¿Fernanda? Sí, yo igual quiero agradecerte por tu gran generosidad de haber compartido hoy con nosotras y también con el corazón lleno de saber que coincidimos todas en tantas cosas, ¿no? Y que estamos todas en la misma, vamos hacia el mismo camino y bueno, yo tengo tres pequeñitas que son mis nietas y tengo harto motivo porque seguir adelante para tratar y conseguir un poquito más de igualdad, digamos, que las brechas sean menos y que además gente como tú, ¿cierto? Nos sentimos con mucho apoyo, o sea, tú eres visible, nosotros no somos tan visibles, queremos ser un poco más pero no tanto, pero tú eres la cara visible y muchas mujeres como nosotras nos sentimos muy apoyadas por ti y eso nos da mucha fuerza. Muchas gracias. Todavía me tienen emocionada con sus palabras de verdad muchísimas gracias de todo corazón, de lo más profundo de mi alma, muchísimas, muchísimas gracias por este cariño que me entregan y esta reciprocidad y sororidad que se ha sentido en esta conversación. Me encantaría que algún día pudiéramos compartir un cafecito y abrazarnos en persona, en la vida real. Las que estamos en Chile teníamos esa ventaja, las que no, bueno, las otras que nos contemos en Roma. Les mandamos una foto. Nos tomamos un café y nos tomamos Sí, tienes que venir también, Gloria. Ay, yo feliz, además es mi pendiente. Tenemos otro saludo. Sí, por favor. Tenemos otro saludo. Ah, ya. Ya. Nicole Cornejo Cáceres, un saludo cariñoso a todas, muy interesantes los temas y ha aprendido un montón de la gran invitada de hoy, muy admirable de su vida y gracias por compartir tanto. Así que muchas gracias, Nicole, también a ti por estar con nosotros. Sí, gracias, Nicole. Bueno, Carmen, Gloria, cuando estés, cuando estés ahí haciendo tu programa, siéntenos siempre detrás de ti, a tu lado, ¿no? Porque tú eres la voz que nos representa en muchas cosas. Imagínate nosotras, mujeres, inmigrantes, solas. Estamos acá, no es fácil, no es fácil, pero se sobrevive y se lleva muy bien. Llega un momento en donde uno también alcanza una cierta consolidación, pero estar fuera, como decía, ser mujer, estar sola, no es, es muy complicado. Así es que... Entonces tú también te invitamos a todas nosotras contigo, pues. Por supuesto. Ahí estamos, esa reciprocidad. Claro que sí. Bueno, yo doy las gracias a todos los que nos han seguido, a todos por sus comentarios y Carmen Gloria, tu palabra para despedirnos y esperemos que tenerte con nosotras próximamente y bueno, aquí estamos, disponible, para lo que tú necesitas también. Bueno, mis palabras para quienes nos están escuchando es primero de agradecimiento por participar y por interesarse en estas conversaciones y pedirle que nos ayuden a desprejuiciar, a descaricaturizar, sacar la caricatura que nos han puesto del feminismo y eso se rompe y se disminuye o se da la pelea con información. Entonces, por favor, ayúdennos en eso, en explicar qué es lo que es, para dónde vamos, que no somos un movimiento político, que no es una guerra contra los hombres, que simplemente queremos tener las mismas oportunidades por nuestras hijas, por nuestras madres, por nosotras. Por favor, solo eso. Únase y si tienen alguna duda, algún reparo, investiguenlo, léanlo, no repitan el boca a boca sin ningún sentido, porque esto nos va a beneficiar a todas y puede cambiar el mundo. Así que muchísimas, muchísimas gracias. Así es. Muchas gracias a todas y bueno, esperemos que nos sigan en nuestras siguientes conversatorias, estamos preparando cosas interesantes, desde ya te vamos a dejar invitada, Carmen Gloria, para participar en una actividad que tenemos por ahí que estamos preparando. Así es que muchísimas gracias, ha sido enriquecedor este encuentro y será hasta la próxima. Hasta la próxima. Muchas gracias. Besos a todas. Chao. Adiós. Igual. Muchas gracias. Gracias. Chao.